Dale a me gusta, comenta este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones El primero del iPhone 14 Pro Max en República Dominicana puede ser tuyo A los Boques Radio, la plataforma que te pone adelante y adelante Tú lo sabes Bueno, que chéveres saludos y bienvenidos, aquí estamos en vivo una vez más A los Boques Radio, iniciando este bloque especial, aquí está el de Peluñe con el líder ¡El líder! Señores, agradeciendo Tú eres líder Agradeciendo Primero soy yo y después va tú, tú eres muy desesperado Una gana de hablar que tienes, tú no te cansas, todos los días tú hablas aquí Pero está bien, dale, que tú eres que pasa Agradeciendo a todo ese público que fielmente sintonizan esta plataforma de A los Boques Radio Nosotros siempre innovando, hace unos meses decidimos tomar el riesgo, ¿no? De innovar y hacer transmisiones en vivo Eso yo lo hacé hace mucho Televisión en vivo Oíste, yo fui primero que tú Ok, fuiste primero ya Así mismo, ya Ya eres feliz Lo único que tú lo cobres, yo lo sea grande Escúchame, eres feliz No, está bien Fuiste el primero Ya La vaina es que, señores Hay varios sitios Y hay una página donde se llevan estadísticas Y a nivel hispano, nosotros estamos entre el 1 y el 2 a nivel de YouTube Y a nivel general, estamos ahí peleando en el top 10 Con Ibai, con Auronplay, que son unos grandes creadores de contenido Gamers, son creadores de contenido en general Porque también tienen canales de YouTube Claro, play, esa gente vende en play, de jugar pelotas No Pero ellos bregan en Twitch Entonces, ustedes nos ayudan a nosotros A sus amigos de A los Boques A sus dominicanos Este no es teitiano Y mangale, mangale, mangale Dándole a me gusta a este video Dándole a me gusta realmente Por eso yo siempre digo, denle a me gusta Y compartan el contenido Porque mientras más personas entren aquí Más estaremos en el top Y la única bandera que aparece en ese top Es la dominicana Linda se ve esa banderita Usted ve gente de México, de Colombia Países España No, los españoles son los reyes Países, señores, que tienen millones y millones y millones de personas Igual que aquí Pero allá son multiplicados por 3, 4, 5, 6 Mi segundo país España, mi segundo país Sí Ya tú sabes, un español, miren qué lindo Moreno Ojo verde No fuera el coro Entonces, sigan la historia Hay un amigo de nosotros, de New Jersey Hay 10 mil personas ya Hay un amigo de nosotros de New Jersey Se llama Omar Fon La marca Él trajo este iPhone bien bonito Parece sabrina, mira Mira qué lindo Sí Rosadito Al final de la transmisión Escogemos un ganador Gracias a Omar Fon En New Jersey Saludos a Omar Fon Yo además me hice una variática la primera vez Que era para joder el público Que por poco me muero y nadie lo supo Y me hice una lipo ¿Qué lindo? Una así, una variática Me hice una O sea, nada está Me hice una lipo y después una variática Nada está funcionando entonces ¿Cómo que no me ha funcionado? Yo estoy rey Yo no me sofoco Pla, 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 pla Líder, usted tiene unos pechos Paraíto Gracias a Dios ¿Eh? El único de la cabina que tiene la teta para soy yo No, no, contigo no va a dar El único Líder, empieza a ser senaducta en la cara Algunos procedimientos Ya está entrando en un cincuentón usted Cuarenta y siete años No me sofoco haciendo el amor Es imposible No creo que existe un cirujano plático Que haga algo en esa cara Cuarenta y siete años Algo puede hacer algo Es que yo no lo necesito Es que yo no lo necesito Porque ella Al compartir conmigo Se siente feliz Yo la llevo A la mujer que tiene fetiche Está contigo Yo la llevo al cielo La pongo a hablar con San Pedro Ellas le dan querella A San Pedro Sobre un guito Y después bajan de nuevo Eso hacen las mujeres Cuando están En el momento Íntimo Conmigo El único Que le saca el dinero A la cabaña Soy yo El único Dominicano Usted usa eso Cabeña Tú sabes Que hay que usarla Para las mujeres En la oficina Se ponen tímidas A veces No quiere aflojarlo Te tiro ahorita Por leme Mira Señores Dilladoni full En un 90% En el Palacio 95% Durísimo Felicidades Durísimo Durísimo Hoy hablé con él Hay una locura Dilladoni Pero sácate Para el boleto Y regala No ha dado media boleta Nada 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 Y lo más importante Es que no se ha gastado dinero En promoción Solamente Solamente Los amigos De Dilladoni Es que le están subiendo La promo Sí Ese es un ejemplo A seguir Atención Delio No te quiero que ya Pero Dilladoni es el mejor Pegó a Delio El podcast de Delio Lo pegó a todo Después dice Que yo elijo Mi enemigo Yo no elijo a nadie Yo no elijo caso a nadie Eso fue improvisado Que tú mencionaste a una persona Yo creo que fue Yo lo mencioné Yo no fue a Nabil Pero me tiraron una vaina Y yo le dije Claro que pagué su promo Yo soy un negociante ¿Tú entiendes? 17 de diciembre Adonis Y sus amigos Ya veremos los artistas Que vienen invitados Para este gran evento Un día antes Del mundial De la final Del mundial de fútbol Así que celebraremos Con Adonis Y celebramos el otro día Del mundial de fútbol Cuando YouTube revise Y diga Vamos a sacar Todos esos tigres Que cogen Un micrófono No tienen nada que hacer Dice No se diga Hacer entrevistas Hacer comentario Que lo elimine a todos Son pocos Los que van a quedar vivos Porque ya está Porque ya está Un relajo Ya diga Tres tigres Que somos Yoguacitos Yoguacitos Haciendo comentario Una cosa Una pregunta Ya que Dígan a Adonis Ya inminentemente Llena De manera Inminente Llena Dígan a Adonis El palacio De los deportes Entonces Lapis Secretos Don Miguel Lo que suelten eso No Lo pueden hacer Un DJ lo llenó Ya Que sigan el ejemplo No lo pueden hacer Pero lo llena Propliendo la música De ellos Y de estos Señores ¿Y dónde Lo llenó? ¿Para qué Llevamos para allá? Estuve hablando Estuve hablando Hoy con Adonis Y Adonis Tiene Tres sorpresas Que van a dejar La boca abierta No, no Durísimo Pero no Díganmelo que yo Aquí No, no, no Adonis Tiene tres sorpresas Claro, claro Es verdad lo que tú dices Tú entiendes Que Don Miguel O Lapis Tienen que soltar Adonis Tiene tres sorpresas Arrancó el pole Y mira Y los mismos Están de Cador Y nos regalamos taquillas Temperatura alta Ni has dicho De que míticos Me hicieron con el árbol De que vamos a regalar tanto Eso es el estadio olímpico Que hagan Los tuyos Que hagan los mítines Que hagan los mítines Los tuyos Que hagan los mítines Como lo hizo él Que regalen boletas Y lléguenlos Y pongan la tarima por mitad Viene algo en enero No puede venir a un DJ Un DJ llenó Primero que ellos Viene algo en enero Le tiene que dar vergüenza Sin regalar boletas Le tiene que dar vergüenza Un DJ le llenó El Palacio de los Deportes Primero que a ellos No toman iniciativa No toman iniciativa Veinte años en la música Veinte años en la música Y ahí está el Palacio de los Deportes Que no se ha movido El Palacio de los Deportes Que no lo han movido Pero Adonio va a tener Que poner la música De ellos No le ponen Ni medio disco de ellos Mentira Ni medio disco de ellos Yo voy hasta ahí Tú vas Yo voy hasta ahí Y si me ponen Un disco traditable Le voy a conectar La computadora Tú vas a caer un gancho Sabemos que tú estás gancho Nadie quiere oír eso Nadie quiere escuchar eso Y para cancharme Con Martita Con tu flea Nadie quiere escuchar eso Y yo creo que Tú vení un DJ increíble Antes de Petit Seco Un muchacho Trabajado De una fábrica De chocolate en Lore Tú suenas como gallina Cocoteco Cocoteco Tú suenas como gallina Cocoteco Cocoteco Primero que los pilares Primero que la leyenda Increíble Vergüenza Tiene que dar vergüenza Quedan como 600 500 boletas Increíble De esa fiesta Y todavía quedan dos semanas Para que los sepan 500 boletas Tuvo que venir un muchacho Trabajar de una chocolatera De Loren A llenar El palacio de los deportes En donde tenemos Unos pilares Que son duros Que esto Que lo otro Y no han llenado Dame que me callado No le ha dado para eso Todavía A lo mejor Dime Malviste Malviste Te tiro ahorita Estoy ocupado Yo puedo darme un paréntesis Topo Topo Dime Canal de Topo Dime Boyo Dime KD1 Dime Malviste Dime KD1 Dime Malviste Dime Canal de Televisión Ya KD1 no pertenece a mí Ahora no pertenece Hace como tres años Ahora no pertenece Tú eres del club de los perdedores Perteneces al club Ah pues tú perdiste Que tú estés aquí contigo Pero un perdedor Que yo estés aquí contigo La única vez que tú ganas Tú eres un perdedor La única vez que tú ganas Cuando tú estás aquí Pero un perdedor Que él no ha ido ahí ¿Dónde? No le diga nada Deja lo oscuro Oye No voy para tu cumpleaños Estás jodiendo mucho Es así que estábamos yo Oíste doctor Topo Una pregunta Y es primera vez Que yo le voy a A enfrentar a usted con algo Cuidado Oye muy que te voy a decir a ti Oye muy que te voy a decir a ti Te lo digo todavía Recuerda que yo hablé Demasiado por ti Así que no te creas Que tú eres el último Coca-Cola Topo Yo vi que usted subió Un video De un ensayo Del cherry ¿Por qué usted Antes de usted publicar Algo así Que le vaya a hacer daño ¿Cómo daño? Si yo dije que eso es Pues yo dije la verdad ¿Qué tú dijiste? Yo dije que eso es Un vaina de La dicondesca El ensayo Prueba de sonido Prueba de sonido Yo lo dije Que es una prueba de sonido Que en un concierto Ah pero usted lo subió primero Y no dijo que era prueba de sonido Que lo dice ahí Debe con mi Él escribió que era prueba de sonido Claro ¿Qué pasó hermano? Pero yo lo hice Digo ¿Por qué? Porque me lo mandan Como mil gente ese video Y yo lo subí A mí me lo mandan también A mí me lo mandan también Porque en Europa Que se usa mucho eso Y por eso yo reconozco eso ¿Tú entiendes? Se hacen pruebas de sonido Se hacen pruebas de sonido Señores Moza la anuncia Un lanzamiento Para este Viernes 2 De diciembre Moza la par Anuncia un lanzamiento De un tema ¿Y por qué tú te estás ríos? ¿Cuál es la risa? Todos aquellos que tengan Grupos familiares Saben que el día Tienen que cogerlo suave Si no hay necesidad Que nadie salga De su casa Estuve hablando Con su manager Carlos Batiste Y me dijo Artista Ese día yo no salgo Ni matado Mira que lo que tiene El viernes 2 Un lanzamiento De un tema Moza la par Ya ustedes saben La navidad Empezó negativa La vaina con Chuy Chuy se devolvió Ahora viene Mose Y anuncia un tema Para el día 2 Ya estamos todos nerviosos Pero tranquilos Positivos Que todo salga bien Y que el tema sea bueno Ya tú sabes Muchas líneas de aéreas Están cancelando su vuelo Para el día 2 Todo va a estar bien Él está de promoción Miami líder Para por allá Topo Estamos aquí topo Estamos aquí topo Hay una ola de frío en Miami ¿Tú sabías? Una ola de frío Aquí lo que va a ver Una ola de preso No relajes Aquí lo que va a ver Este es Miami Aquí lo que va a ver Una ola de preso Si tú sigas Eso es coincidencia El clima No te apures Coincidencia El clima Dando seguimiento Yo tengo la clave De esta cámara Hay que yo hable Mira Pues si entonces nada Le deseamos suerte Tanto a Mozart Como a la población Una pregunta Le deseamos suerte Tanto a Mozart Como a la población Ya el presidente El día vinagre Tenía una inauguración La suspendió Porque está mandando Una advertencia Al pueblo Mira Todo iba tan bien Topo Yo tengo un grupo Familiar Y yo mandé mi nota De voz Hay que cerrar Todas las represas Oye A mí me llama Me llama el topito Papi Me duele la barriga Y yo Mire Espérese Mañana Lo llevo a un médico No se puede salir Porque la delincuencia En los barrios No está fácil Y más ahora Un viernes Eso es muy peligroso Eso me recuerdo El día 2 El día de los muertos De noviembre 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 Mira que coincidencia El día 2 de diciembre Un mes después Que se cumplen los muertos Viene Mosa Tiene un tema No sé Coincidencia Pura baila Una cosa Una cosa Hasta San Pedro Te ha escondido Todo el mundo Nadie sabe De los escenarios De los escenarios Que sean Señores Para mí son coincidencia Es que el mundo va muy rápido No sé coincidencia Vamos a hacerlo claro No sé coincidencia El bombardeo de noticias negativas Sí Es un negocio lucrativo Antes cuando Mucha gente dice ¿Di qué? Pero el mundo se está acabando Todo el mundo Un mundo inmenso Un mundo inmenso Yo dije ahí Hablé Que si estamos mejor antes Ahora que antes Y ahí explicaron Un sinnúmero de cosas De por qué estamos mejor Ahora que antes Entonces De los escenarios Que se han suscitado Cuando Mozart Lanza una canción De las cosas Que han pasado Cuando Mozart Lanza una canción ¿Qué puede pasar ahora? Yo creo que hay poca probabilidad De que pase algo Yo creo que no pase nada Ay no va a pasar nada Yo creería Un presidente muerto En su cama Esa es coincidencia ¿Eh? ¿Cuándo fue eso? Ese fue cuando Con Omega Él dijo con Omega Con Omega Pila de banderas Entró casi fío Y acabó el mundo aquí Las inundaciones Las inundaciones El diluvio El diluvio Sí De un momento a otro Se abogaban 800 carros Que el mismo se mofó de él Adentro del carro El dijo Está lloviendo Pero yo voy a tirar un tema Él iba a tirar el tema Del mundial de fútbol El papá del mundo Lo llaman del trabajo El papá del Monsa no sale Tiene una falta en su trabajo Y dice ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ah? Usted no se lleva de la cábula ¿Qué es lo que te puede pasar realmente? Nada Todo va a estar bien Sí, todo va a estar bien Vamos a hacer graciositas aquí Sí, yo te voy a decir Todo va a estar bien Venga líder Vamos Todo va a estar bien No, no, no Ahora el por el pueblo Amén Que se tiene que proteger Este día Amén No salgan pa' la calle Si no es obligatorio Amén Ya ustedes escucharon el anuncio El día 2 El hombre tiene otro furgón Amén No salgan pa' la calle Amén Te lo digo yo Amén Me entreno a las 12 Amén Que si lo sé nublo Amén Atención pueblo Amén Te digo la verdad Amén Si el día 2 sale Amén Tú la vas a matar Amén Diablo ¿Qué se pasa? ¿Qué está pasando ahí? Pero ayudado Señores Mándame la niña No, eres un Hoy no, mañana Señores, somos 20 mil personas Deben a Me Gusta Que es importante Para entrar en el shop Que los streamen Streamers en el mundo Y manden este enlace Desperluña Dígale Mujeres de artista urbano Que son figuras Y no apoyan su proyecto Mujeres de artista urbano ¿De verdad? Que son figuras Esposa, esposa Esposa, novia Pero con la que ya ellos La han publicado Que dan view Y venden promo ¿Tienen hijo? Si Pero no apoyan mucho Los proyectos de los artistas La va a calentar Así es Hay que decir una cuanta La que apoya Y la que no apoya Porque a la realidad Hay que decirla Mira Me metí ahorita O me metí En el Instagram De la mujer Del príncipe Baru Y casi no voy el apoyo Que ella le da a su esposo La mega Barbie La mega Barbie Que hizo una grabación Con el Alfa En una colaboración ¿Tú entiendes? Y no voy el apoyo Y no sé A qué se viene eso Que es como No sé Como que es difícil Yo reviso Yo no creo De que en historia De que en historia No, no, no Yo digo Que la persona Que te sube historia Es para salir de ti En 24 horas Por eso se borrón Y compromiso Súbame a mí En el perfil Que eso siempre Se va a quedar Para siempre Oíste Yo me metí Los otros días En el internet De Anthony Santos De Vaina De Vaina ¿Cómo se llama? ¿De quién es? ¿Cómo se llama? ¿El Príncipe Varo? ¿Eh? De No, del Príncipe Varo No, de Vaina Que me subí una vez Que yo le hice una promo Que cobré mi cuarto Me la pagó a mí Romeo Santos Esa promo ¿Romeo te pagó a ti? Bueno, fue Romeo Porque en los cuartos Llega gente Que por un paper Decía Santo Romeo Y yo subí mi video Y yo me metí Y eso está ahí Si no Ha formanteado el internet Porque yo lo vi ahí Entonces Atención artista Eso dije Que te voy a subir La historia Eso es un apoyo De 24 horas A mí Súbeme en el perfil Que eso siempre va a estar ahí Porque era una sombrilla Como tú estás tirando Un babado No te equivocaste Maldita sea El diablo Mira la gota Una sombrilla Diablo Sabrina que te seque Mira Mira Ponte tu sombrilla Mira Protégete Calla Entonces las mujeres No apoyan Casi no apoyan En sus redes Ahora hay mujeres Que apoyan O hay mujeres Que han apoyado A sus artistas Por ejemplo Sandra Berrocal Apoya a su marido Crazy design De que tú no temas Tú lo ves bailándolo Cuando estaba en el tren Y salen los videos Salen todos los videos Escúcheme que lo interrumpe Esa pareja Del que usted acaba De mencionar Hace un momento Es figura pública También Megabal Sí Y le va a poner Solitorio Megabal Una solitorio Porque hay gente A veces que no quiere Eso fue obligado Que lo hizo Claro Y tú sabes La esposa de él Y tú sabías Que esas dos parejas En Olipan Escuchando el tema De él El alfa De fondo Haciendo Vaina pura Y ñaca Y ñaca Y ese tema Se pega de una vez Sí Eso es un baño Megabal Muchachos Que lo que necesito Es una oportunidad Hombre Tú con un Instagram Hay porque La gente me pregunta ¿Para qué el Instagram? Para subir videos Y fotos Por ayudas de muchachos Es verdad La vaina de la vaina Es verdad Yo no iba a ir a ver Sí Diablo Tantas babes En pocos minutos Mira Ayuda Sí Ella es figura Es raro Sandra Berrocal Apoya Ana Carolina Siempre Antes de ahora no Porque ya no están juntos Que hay que hablar Un caso de eso Después lo voy a revelar No tengo tiempo Ana Carolina Y siempre Apecha a musicólogos Mi comadre No se puede quedar Cuando estaba con Mozart Mi comadre La promotora Número uno Y subía su tema Era que usaba sus redes Siempre lo apoyó Por eso fue Eso fue una Que ella salió ganando En el pleito Porque sus seguidores Se adaptaron a ella Aquella que administraba Los fans Bueno una vez yo salí Con Mozart Y Alessandra A cenar Y Alessandra Se dio más de mil fotos Y Mozart Le dijo Vinimos a cenar Vamos a tirar un foto Un álbum ¿Tú entiendes? Ya tú sabes Porque siempre Alessandra estaba Mira guardando Imagen de apoyo Mira Pam, 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 pam Y después la publicaba Esa tipa Sabía su vaina Alessandra Siempre Así que Ojalá Que esas mujeres De esos Artistas Señores Apoyen A su marido Porque no se le cuenta Yo la te he seguido Y tú no me apoyas Yo no me deficié De ti Aquí yo te voy a publicar Mi página Dí que mi amor Te amo Dí que no te voy a publicar Nada porque tú no me apoyas A mí Hay que pagarte un post Tú me dices Y yo te lo pago Vende Porque eso es una vergüenza Eso es una vergüenza Que esta muchacha No le dio tanto apoyo A su esposo Que siempre se ve muy feliz En sus redes Pero y la música Para cuando Tiene que apoyar a tu marido Mega Barbie Apoya a tu marido Porque la música Deja demasiado dinero Y ella le está yendo muy bien Yo la felicito a ella Ella tiene un buen negocio Totalmente a su historia Yo vi Me depositan 400 600 O sea pero Y el príncipe Barú Para cuando Si no yo te pago la promo ¿Cuánto es que cueste el poco? Te lo voy a pagar No yo se lo pago Yo se lo pago señores Yo se lo pago Que es más Miren Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Yo dije a las artistas Que apoyan Las que son figuras públicas Las que son figuras públicas Hay otra más Que se me capa Paramba no tiene nadie Son pocos ¿A quién tiene Paramba? ¿Eh? Paramba es un muerto Que ni los números da Tres gorras Tres gorras Que no se la pega Con una P ¿Tú entiendes? Mira Ahorita Las rubias del Crow Lo apoyaba ¿Se acuerdan? Las rubias que tenía Si una rubia que él tenía La esposa de mi teléfono La polla Que tumba eso Mira No que te conozco Sabe que topo Oiga la historia Tumba en todo No, no tumba en todo Yo no sé que te voy a dejar No, no, no Tumba en todo Señores Esto es un secreto Me dice Sabrina No se oye verdad Que no se oye No se oye verdad No se oye nada No se oye Apaguen 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 y el secreto que nadie lo va a escuchar y emocionado que lo apagó lo apagó fue tan orgánico ahora si ya apagaron todo un secreto es un secreto el líder del topo cuando hacía los programas en vivo él tenía unas bailarinas las más famosas le decían la langosta ya tú sabes porque la langosta tenía una colota que te pichó a ti una vez nunca le he hecho cola a la langosta nunca le he hecho cola a la langosta entonces Sabrina los cuatro mil mejor ganados fueron esos y adiós debieron haberlo cerrado de verdad voy a la historia entonces el topo esa es bailarina tú no se parece a Tolentino y todo esa es la de Roche no me estoy quitando la figura él le hacía hacía un casting especial comprueba ajá y tú lo patrocinaba entonces de la boca de él de Arizmendi Mañón cédula 001 él y el mega agarraron a la mujer de Monquibur y la de FIFA raro es una falta de ética a esa pareja feliz que tú la quieres dividir tú lo dijiste tú lo dijiste no se equivocaron tú lo dijiste la de FIFA raro fue mentira porque no fue entre los dos ¿quién fue? él solo el mono me sale ahorita me estás cuidando de una demanda señores topo ha agarrado un truco de bailarina aquí ya muchachita con ilusión a la de Monqui tú sabes y que está en televisión y este ¿sabes quién es? Bernstein ¿cómo es? ¿cómo llama el tipo ese? el de Hollywood ¿cómo es? ¿cuál? el sadiquín el sadiquín Jeffrey Easting Jeffrey Easting ese es este ¿y de verdad? éxito por intercambio ahorita me llamo un artista que no te en su mejor momento pidiéndome un aporte y yo lo digo público porque yo soy un tipo así que esto es checha y vaina yo no nunca voy a apoyar a la mamandería si usted quiere coger su México váyase conmigo y nos cuente yo no apoyo nada ilegal yo tengo una funeraria usted se murió le doy su caja si sus familias no tienen estamos al día en la funeraria gracias a Dios ya no dio nuestro título se pueden morir ahora mismo los abatidos pero decime a mí que yo le ayude y que países de Estados Unidos por México yo nunca voy a caer en ese gancho eso es algo ilegal que yo nunca voy a apoyar líder lo están parando en Guatemala lo están andando parado ahí en Guatemala no se lo estoy diciendo le hay que dar un consejo y lo están devolviendo porque hay un trozo de artista abatido que quieren hacer esa tranza y eso hay que decirle a la población que eso es algo ilegal y usted nunca va a hacer papel o sea un artista se le acercó para que lo sepa él va a dar un aporte que le consiga 20 que le hacen falta que impotecó la casa de la mamá yo no voy a decir el nombre de ese artista porque es una falta de ética pero si yo lo aconsejo usted lo echó de la oficina líder no yo le dije que no que no es que yo no puedo eso es algo si no le pasa algo es el artista la conciencia me va a matar mírenme vean la historia señores o sea que las redes sociales son una bendición y a la vez un daño no no un daño es algo bien jocoso y más el dominicano que es un ser humano muy atípico nosotros somos únicos a mí muchos artistas y muchas personalidades internacionales me dicen señores eso está lleno de personajes en República Dominicana eso está lleno de personajes un ejemplo hubo un motoconcho el motoconcho que lo logró oye el índice grande doctor y el pana llegó a Estados Unidos se encuentra en New York y él comenzó a incentivar a la gente si vengan esto es una realidad que lo otro comenzó a tirarle a gente también que en el barrio están sufriendo que lo otro y he visto videos de personas en plena travesía señores en plena travesía todo está lleno de dominicanos que están arriesgando la vida en la selva del Darién ¿sabes lo que es la selva del Darién? es el lugar más inóspito del planeta tierra yo vi un documental hace tiempo antes de que se pusiera de moda esto del Darién hay que pasar por ahí si la selva del Darién es uno de los lugares más inóspitos del planeta ahí se trató de hacer la carretera de las Américas bueno y hay una parte que se quedó hecha porque la naturaleza no permitió y también hay unos hay unos eh gente de ahí mismo ¿cómo dice? indio nativo nativo los ingenieros y los trabajadores y no permitieron que se realizara la llamada carretera de las Américas que es una carretera que iba a unir el continente perdón América del Sur con América Central y ahí se frena en la selva del Darién señores eso es para hombre ahí un paréntesis inhóspito es sinónimo desagradable de horrible de feo entonces ahí hay vaina de traficante de droga traficante de mil vainas hay de todo a mí me dicen que están los cadáveres tirados así que la gente lo ve así la gente reventado entonces estamos hablando que son de las muchas travesías porque luego se llega a Panamá por ahí por la selva a Panamá si te vas por Colombia llegas a Panamá por ahí y tú tienes que cruzar El Salvador Guatemala Pa, Pa, Pa Costa Rica y llegas por allá para México después llega a Estados Unidos y hay otra cosa me excusan que hay que decirle porque los que llegan a Panamá publican los videos cuando llegan contentos es bueno que usted que llegó diga todo lo que usted pasó para que el que quiera hacer esa travesía porque yo me recuerdo en los barrios señores que cuando la gente se iba en Yola y llegaban era que todo el mundo confía y vendía y se iba en Yola cuando ni lo que era Dios se ahogaba una gente ya nadie quiera joder con Yola entonces es bueno que los que llegan le hagan su testimonio hacemos como el mismo me hagan un video todo lo que pasaron todo el hambre que se pasó toda la lucha para que el que vaya no crea que ya llegamos no, no usted coge demasiada lucha aparte de usted no hacer papeles porque está prohibido usted entra ilegal en ese país y usted hace papeles así que usted está entrando una travesura está ahorrando su vida o que llegó a su sueño americano pero va a estar ilegal si usted se casa con una persona para hacer papeles lo mandan para su país a esperar eso es mentira eso lo dijeron eso lo están diciendo eso lo están mire la gente hay una estupidez mire ese artista que a usted se le acercó que también voy a reservarme el nombre así lo dice que tú todo lo dices no, no lo voy a decir a ti no te puede decir nada, tú todo lo dices no, porque yo supe yo supe el dato porque dos días antes dime Langota retiro ahora el tipo se iba doctor Nájate desesperado y sucedió algo bueno con él algo bien está tocando par de par y se quedó pero el tipo se iba pues a lo grande del caso la estupidez de ese muchacho y aventurarse en algo que puede perder la vida no es eso es que yo estoy convencido de que ese pana nunca ha ido al consulado norteamericano a solicitar si usted no tiene el problema de ficha ni nada de eso antecedentes vaya inténtelo de manera legal vaya al consulado organícese también su vida organícese y si no hay más opciones ya entonces amén no lo haga de corazón ni ilegal pero trata por lo menos de ir de legalmente y a ver si te la dan Santiago por lo mejor el ejemplo eres tú te voy a hacer una pregunta dime cuántas veces te negaron la visa americana a ti cinco y ya en una cuento mi historia la última vez la última vez cuando yo tuve mi última cita que yo duré cuarenta minutos como un estúpido parado bueno me la va el hombre estamos activos ya ya usted le está hablando está frío su apellido perdón su apellido Maño Maño lo sentimos en estos momentos no podemos darle el visado y esa vaina como me cayó a mi tamal y yo cogí el valor de hablar con el consul y mire yo quiero que usted me explique a mi por qué yo no puedo entrar a su país ahora tengo mucha gente no puedo explicar en la carta ahí está no 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 el tipo le dio un botón vienen dos dos seguridad él terminó contigo yo tranquilo yo no he terminado con él porque yo no puedo entrar a su país usted en el 2012 viajó con una agrupación llamada Ergen claro y por qué te hablo así loco no entiende no el más o menos explicándome eso es bueno que escúchame que yo monté esto fue bueno decir ese testimonio que bueno cuando usted le niegan un visado usted dice porque me lo niegan si fue por falta de dinero para tú prepararse exacto porque el consul hay consul que te niegan el visado y te dicen una carta que tú puedes venir en 30 días y vuelve y te la niegan de nuevo exacto y tú gastas el dinero en ese proceso el tiempo entonces yo le doy un consejo a todos aquellos que están desesperados yo he visto me excusan que yo en mi barrio Guachupita muchos que querían llegar y la mayoría en aquel tiempo mío que llegaban venían en Balsalmau en una caja porque tú no te puedes desesperar lo que está para ti está para ti así que a esos que están desesperados porque ven los triunfos de los que están llegando que están contentos y felices es bueno que esos que llegaron hagan un video con el mismo amor y le digan a la gente nosotros pasamos esto esto y esto esto no es fácil señores porque es muy bueno decir a la gente llegamos y lo que usted pasó la lucha el hambre lo que usted pasó la cartera que usted le dieron la travesía que usted pasó para usted lograr eso que lamentablemente vuelvo y lo reitero según yo vi ese reportaje todo el que llega por ahí legal es difícil que haga papeles miren señores las leyes de Estados Unidos son bien fáciles en un momento se estaba los dominicanos porque el dominicano es muy ingenioso hay mucha gente que tienen como mucha suerte en la vida y digo esto porque nosotros tenemos nos separa de Puerto Rico 66 millas náuticas por eso hay una película que se llama 66 millas ay Puerto Rico no me hablo ¿te acuerdas? no me hablo esa película ahí relataba lo que era un viaje ilegal desde Miches al área oeste de Puerto Rico o noroeste de Puerto Rico por donde llegaban las yolas llegan las yolas todavía yolas artesanales como un niño entonces 66 millas tenemos de aquí desde aquí desde el área más más al este a la a la a la zona más al oeste de Puerto Rico 66 millas náuticas los viajes ilegales lo hacen fuera de la temporada de huracanes dígase diciembre ¿te acuerdas? los diciembre la gente se iba los diciembre claro semana santa no los diciembre los enero los febrero yo creo en la semana santa porque estaba bajita la marea baja el caribe está más tranquilo yo cogí otra yola y no he llegado a Puerto Rico y nunca y nunca me engañaban me di que llegamos y me dejaban en bávaro votado eso no es nadie digo mi historia yo cogí más de tres yolas por los retos de mi madre que está muerta yo cogí tres yolas y me engañaron más de tres veces no porque a mí me gusta decir lo mío porque yo soy un tipo que oculto de baño tú sabes lo que tú agarrás lo que tú agarrás una yola llegar bien ¿verdad? a Puerto Rico un Puerto Rico que no te agarren hacer un poco de vida en Puerto Rico conseguir un acta de nacimiento en ese entonces porque los atentados del 11 de septiembre cambió la historia de la aviación totalmente te piden adentro de Estados Unidos te piden bueno si no es un vuelo interno los vuelos internos tú puedes hacerlo con ID pero el pasaporte también es válido o sea fácilmente se te quilla dame el pasaporte si dudan mucho del ID un ejemplo ustedes te piden un ID con foto pasaporte pero antes era con un acta de nacimiento si era con un acta y ya cuando tú cruzabas a Nueva York así mismo era allá tú te casabas hacía papeles vendía droga pilas de tigres y se hacían ricos de una vez oye la travesía y venían aquí cuando venían con la pampa prendía y muchos muertos también y muchos presos porque muchos no lo lograron fue lo más mínimo pero oye la travesía que pasó que pasaron mucho para poder llegar a Estados Unidos tampoco pueden controlar la frontera con México porque es muy grande es muy extensa son cientos de kilómetros ¿qué hizo Estados Unidos? eso es fácil usted logró entrar aquí ¿sabe qué usted va a hacer? usted no va a tener papeles porque tú vas a tener que mostrar en migración aquí en ¿qué le dicen? ¿cómo entraste al país? ¿cómo usted ingresó al país? desde la visa ¿le dio banda o fue? no banda ¿cuál está más flexible? como está pichada la vaina ahí entran porque porque no hay muros ni tecnología que hace que un ser humano cuando dice voy para allá y para allá ¿entendiste? ellos dijeron bueno esto es fácil vamos a aprobar una ley ready que el que no demuestre que entró legalmente este país no va a tener papeles nunca la India Fresh la diosa cotizada ay papá apocalipsis todas esas personas que están ahí ¿quién está ahí? ¿eh? DJ Guardia DJ Guardia DJ Guardia no lo conozco pero DJ Guardia no van a tener papeles nunca yo lo dije ahorita ¿tú sabes qué son ellos entre nosotros? son presos de confianza en Estados Unidos así mismo se jodieron están presos están presos en un en un país hermoso y para poder venir aquí entonces ¿qué van a tener que hacer? mencionalo ¿cómo es? para poder venir aquí una carta de ruta están haciendo muchos hurtos en las redes hubieron un mala fe llamó al ICE y dijo ilegal no 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 porque ellos ellos entran ellos no van a hacer papeles nunca ellos le dan hasta permiso de trabajo echa para acá Nabil ven 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 por fin dama Kevin ya un doctor ven consul no no porque tengo mucha gente mucha gente cercana que abrió gas se fue por ahí pero ellos están entrando ellos se están entregando en la frontera ellos no van a hacer papeles nunca pero ellos ellos no están como te explico como si los andaran buscando ni nada de eso incluso tienen que reportar no no van a hacer papeles nunca los mandan para su país me dicen que pueden hacer papeles pero tienen que venir a su país esperarlos eso no es es el truco el truco que tú y yo no sabemos y todo el mundo se sabe váyase para su país y espera 20 años para ver esos papeles 20 años nunca va entonces esa gente que entran así ellos no están ilegales le dan permiso de trabajo tienen que reportarse le daban como un teléfono para que se reporten y todo eso y le dan permiso para trabajar tienen un estatus especial pero no es tan legal no yo no estoy diciendo que es tan legal te estoy diciendo ellos nunca van a tener papel un ejemplo se parquean mal o en una pompa y te agarran un policía fácilmente te mandan para acá deportado en el primer vuelo que tú tengas un estatus no es que tú tienes criptonita no puedes delinquir no puedes hacer nada y es dependiendo del estado es dependiendo del estado cada estado tiene tiene sus reglas cada estado tiene sus reglas sus leyes se van para un estado medio palomo y la macan ahí mismo entonces y lo ponen a firmar ahora su reportación desde que entra ellos son presos en un país grandote pero están presos así mismo es tiene que estar straight derechito no y está preso porque usted no puede salir de ahí usted no puede hacer papeles y eso de que del perdón no existe si usted entró así allá no existe no existe o sea que usted tiene que pensarlo bien ok llegué a qué precio de cuál es el sentido cómo te entró que de soy sincero no se vive así miren mis señores Estados Unidos uno tiene muchas influencias de allá y más a los muchachos de los barrios con esta cuestión de la ropa del baloncesto de la WWE de Hollywood que te muestran un ejemplo una de mis grandes cosas que yo me sorprendí fue el Estato de la Libertad que yo pensaba que era grandota del tamaño de de Manny Cruz el Estato de la Libertad del tamaño de este pues yo juraba que eso era grandísimo no es pequeña para como en la película de que cuando le explotan la torre gemela de que gorila de que gocías en calama para mí eso es el tamaño de la torre gemela no eso es Hollywood dimensionando pero eso es pequeño no es tan grande o sea uno de verdad tiene la curiosidad de ir mucha gente de ir vimos nos encantó trabajamos que le agradecemos el privilegio de tener eso privilegio es un privilegio no un derecho un privilegio trabajamos o vamos a hacer moturismo y regresamos a nuestro país para acá como tiene que ser pero cuando ya la curiosidad se va y entonces los papás son míos ahí el bobo cuando tú te encuentras con la realidad de allá la realidad que están viviendo muchos allá ahí el bobo voy a dar 50 mil dólares al que me pegue un tema de acá a diciembre después que yo tiene mi álbum sanitario que fue habló el jefe del movimiento qué vas a hacer papi tiene que entregar entra lenta grande yo no jodo déjame hacer mi maldito comentario entra no me interesa no tengo que entrar yo estoy hablando de lo que él dijo pero si él entra pero dilo tú que dijo lo va a dar entra yo no lo sé pero es tuyo no sé cuál es tu entra ni me interesa vamos a entrar un segundito señores los que buscan los que buscan esta historia del alfa necesitamos que le den a me gusta para estar en el top en el top yo sé que topo es un envidioso lo tenemos aquí por eso para estar en el top de los streamers más grandes hispanos ya lo dio así que denle a me gusta y compartan ya lo dio los 50 mil dólares él tuvo una conversación con Bulín con Bulín y le dio a Bulín y aquí lo puso y le dijo a Bulín aparentemente en la en la en la nota en la en la nota de voz que que le va del dinero y le dio una mención a Santiago diciendo aquí el dinero está de sobra le mandó una una aplausos así es así es pero nosotros más nunca te digo te dije ahorita que iba a hablar de eso ya le dijiste el alfa y se me adelantaron no nunca te digo esa vaina hay que poner los títulos está prohibido a partir de ahora entonces que hacemos entonces ponemos los títulos no el de Peluñe viene en grande ya y después tú solo cambias en vivo no se puede otra vez porque mira como tú supiste el exoplate lo hizo por mí para quitarme el de Peluñe oye lo hizo por mí dos millones de pesos para que lo sepa no importa lo hizo para hacerme quedar mal pero lo importante es que tú lo dices me queda mal que te iba a decir que pague está pagando así mismo fue a las nueve de la mañana pues yo le dije eso oye ahora no oye Victoria yo hablé con Bulín y yo le dije Bulín necesito unas palabras ya lo dañó no lo dañé porque yo publico y hay que darle a la mitad a un guito que es el más dichoso el destino el destino el destino el destino yo no sé suelta eso suelta eso San Pedro estoy quillao contigo porque si Jesucristo está ahí dile lo que yo te voy a decir yo nunca te voy a perdonar San Pedro que después de todo lo que ha dicho Honguito tú dejes de que él pegue un tema en la calle San Pedro eso no es legal San Pedro donde está Jesucristo está de vacaciones que está pasando con nuestro señor como Honguito pega un tema después de todo lo que ha hecho en este país y como apoyan la gente a Honguito después de todo lo que ha hecho ese es el premio que se le dan a ese muchacho yo creo que eso es lo peor San Pedro estoy quillao contigo líderita número uno tiene cinco temas estoy quillao contigo San Pedro para que lo sepa estoy quillao contigo eso no limpio no lo podemos apoyar pero no lo podemos apoyar pero tenemos que ser justos nosotros tenemos que ser justos no no tenemos que ser justos si papá Dios le dio el break para pegarse a ese muchacho es por algo ustedes nada más tienen que analizar eso no no cuando usted está haciendo algo hay que poner que verlo a Dios entonces espérate así no hay que poner que verlo a Dios y a San Pedro así no tú te encontrarás la voluntad de ellos no yo te encontrarás la voluntad de ellos no yo te encontrarás lo que sea eso es un abuso de Dios y San Pedro si fueron los responsables de los que se peguen si Dios le dio el break a ese muchacho no topo sean conscientes si Dios le dio el break y hoy tuvieron un video que chocó de nuevo está bien el que está mal soy yo malísimo está tú muy mal muy mal muy mal no debieron ni tocar ese tema muy mal no debieron ni tocar ese tema eso hay que multiplicar a él hay que multiplicarlo por cero no debieron ni tocar ese tema Dios que sea tu voluntad pero hay cosas yo no te las puedo apoyar Dios mío si tú quieres mándame a buscar busquen gente Arimendi Mañón búsquenme mándenme a buscar yo no le voy a apoyar esa vagabondería que ustedes tienen tú Jesucristo y tú San Pedro tienes una vagabondería que pegaron a Honguito después de lo que hizo en la tierra ustedes son no me hagan mermelar disparate para que lo sepan háblame de los bulim espera el dinero bulim charlatanes esos son los que ustedes están unos charlatanes y yo estoy apuntando a ti que Dios no sabe lo que está pasando aquí ahora mismo están engañando a Jesucristo hay que ver si no lo están dejando monitorear la computadora hay que ver lo que le están diciendo hay algo porque si Jesús sabe lo que está pasando lo que ha hecho a Honguito no deja que pegue un tema no deja que nadie lo apoye que son cinco líderes no mentira mentira no son tantos suéltanos yo le voy a llegar a Jesucristo no te apures San Pedro este es un bulim vamos bulim bulim el tema el dinero 25 para no le den nada tú fuiste que hablaste que le den la mitad sí pero después yo me recordé que le den malo no le den nada que me lo den a mí para la fundación y ya yo resolví el caso que cumplió el alfa no 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 hay vainas que se usan para mercadeo para mercadeo yo soy un profesional siéntate ahí tú no me vas a usar de mi inteligencia tú no me puedes decir que se va a presamente no pues déjame hablar déjame hablar déjame hablar hay gente que usa vainas para mercadeo ¿verdad? el maestro como usó eso del mercadeo y el popopopota número uno que no se puede negar el maestro tiene que pagar tiene que pagar ¿ah cómo estamos hoy? 29 de noviembre yo dudo yo dudo que ese tema se apague en diciembre es el tema de diciembre hay bobos con esa canción y mira por dos cosas primero es Bullín y segundo Bullín trajo ahí a un muchachito que tiene un estilo muy diferente demasiado duro oye Victoria escriban esto o grábenlo la canción el tubo se ve explotar y va a pegar feo ese es mi tema del álbum Sagitario Sagitario de Santiago en estos días y yo oigo toda la gente hablando de eso del tubo esta mañana me lo pusieron el problema fácilmente fácilmente se van caco a caco ya no jodimos no ya no jodimos oye Victoria tiene que pagar ¿qué me dijo Bullín a mí? digo yo va a decir algunas palabras en este mismo y dice yo no me quiero meter en eso que tiene que pagar pero si el alfa entiende porque hay gente que hace mercadeo que él lo va a dar vamos a dárselo a Flo 28 que así que se llama el artista ay que bueno para que tenga una navidad bacana y se le arregle algo a la familia con dos millones y medio claro que se le arregle despierta alfa que esos tigres no pegan a nadie vuelve a tus raíces alfa ese tigre lo que a los focas le vendió una página ese tigre no pega a nadie alfa despierta alfa vuelve a tus raíces que ese no pega a nadie a ese le dan un maldito presupuesto y tú le das a la discoteca con cadena que él es él él no pega a nadie pero alfa recuerda lo que pegaban antes que era de verdad el líder producción mis respetos Christian Music eso si pegaba al artista de verdad no hay que mencionar los nombres no hay que mencionar los nombres porque la gente sabe que tiene el número 809 el número del celular y este le vendió una página este lo hizo gente y tú lo ves en las redes y que él pega a gente el número 10 es fulano como usted sabe que fulano que está casi tenemos el ganador del iphone lo estoy viendo aquí denle a me gusta somos 36 mil escuchen esto coño han cambiado el juego aquí dándole fuerza a gente que no hacen nada por la música coño di que fulano pega ustedes son los malditos culpables de que hay gente que tiene que con la gente de vieja escuela que son lo que me invirtieron en el de género vienen unos tigres señores tú sabes lo que tiraste de que 20 mil dólares de que para tú me voy a un tema un ejemplo espérate te voy a decir cuál es el truco oye es un tipo que yo tengo dos cojones 20 mil cada DJ a tanto atención artista lo más fácil es usted mismo promover su música usted se mete a la discoteca famosa la discoteca publica a los DJ le pone sus redes sociales usted le escribe ese DJ y le dice quiero que me voy a ese tema dame un paypal dame una cuenta y me manda tú mismo los videos usted hace el negocio directo no se lleve de todos ladrones que andan en las redes sociales vendiéndole sueños a los managers de que ellos hacen artista de que ellos pegan y después tú lo ves en la discoteca de que con roles y cadenores esos son los cuartos de ustedes los inversionistas que ustedes dan cuarenta mil dólares y no invierten cinco mil dólares en ningún artista para que los sepan y los DJ en vicio sin cadena y sin nada pasando hambre y ellos demostrando todo y este pendejo vendiéndole páginas a gente para hacerla fuerte porque este es responsable de que haya personas humillando a lo que sí lo han dado todos por este movimiento mi respeto para Christian Music mi respeto para el Lidl Production mi respeto para un trozo de personas que sí pegaban artistas coño yen 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 durísimo y miren estos tiros de la nueva era porque ustedes los artistas son los primeros que le dan la fuerza lo ponen ahí y dicen que es el que pega vamos a esperar cuántos temas va a pegar vamos a esperar cuántos temas va a pegar todos y creo porque él lo está promoviendo ese álbum oye el artista flow 28 tiene un flow único hay una mezcla del crow y el crow y yala entonces yala tiene influencia de black point aunque el diga que no yala ahí sentado dijo que el no se parece a black point como que no igualito yo escucho yala es black point como te habla como te frasea son coincidencias de la vida como una vez el alba porque el alba se envaló porque el supernuevo era igualito el alba la pongo fina fina el alba tuvo que cambiar la voz porque coincidencialmente el supernuevo se parecía al alba pero coincidencialmente como yuri ventura y richi ricardo que me casan en paz era una coincidencia que había y el alba cuando vio la vaina que este muchacho se estaba pegando y cantaba casi igual que ese alba cambió el flow por eso usted era una peli que la pongo fina fina ahí porque el alba cambió la voz señores como usted dijo es el tono de coincidencia de la vida el mismo tono de voz que tiene no es que la quiere poner así pero es coincidencia como super kenny y secreto señores es así la vida entonces dari yanke en la entrevista histórica que le hicimos dijo algo dijo algo que no se si ustedes están de acuerdo que esta pasando aqui el que y es que los artistas miren como de un momento a otro vino popo 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 de la nada el tema estaba matando en tiktok yo no soy usuario de tiktok y el tema estaba teniendo un sonido bulim vio la visión vamos a ayudar a este muchacho a el tema impulsarlo se pega feo con bulim le presta su plataforma ya la vaina esta numero uno en cuanto en tres dias sin hablar con promotores que hay que decir las cosas como son entonces dice yankee el gran problema ahora mismo la ventaja y desventaja de esta nueva era es que el artista se pega muy rápido pero si tampoco el artista logra capitalizar esa pegada se va a pique muy rápido se espuma rápido entonces yo de corazón de corazón ustedes me dicen a mi santiago tu estas entendiendo lo que esta pasando en un movimiento ahora yo te digo yo no se pasa asi con los con los invitadores tu me dices a mi tu me dices a mi ahora mismo Santiago cual es el tema promocional del meloso yo no se y es mi hermano porque esta como en 60 dico si santiago tu sabes cual es el ultimo tema de quien de braulio por ejemplo braulio tiene uno ahi pero un chin tu sabes durisimo y uno con el fitro y con el mayor no se esta pegadizo para que lo sepa con el mayor clasico entonces caliocho tira 60 dico duro duro con honguito mira donde tiene 5 dico hay un desorden el hueso espérase hay un desorden hay un desorden de tiradera de dico hay un desorden tu no quieres un charlatan san pedro tu nunca debiste permitir que honguito se pegara despues que hizo lo que hizo si quieres mandenme a buscar hagan lo que ustedes quieran conmigo pa que lo sepan el hueso no te apures entonces señores hay demasiadas canciones demasiadas vainas si pero Santiago estan durando una semana los temas pegados pero Santiago vamos a ser honestos Santiago nosotros tenemos demasiado tiempo bregando con la industria la industria tiene su momento en que se pone así cuando entran los muchachos nuevos que tienen siempre colores nuevos como que se tambalea y luego las aguas toman su curso normal entonces es normal que suceda esto cada cierto tiempo que tu no sabes ni siquiera quien es quien es el numero uno porque hay un numero uno tres días y a los cuatro días aparece otro a los siete días aparece otro doctor que es peligroso lo que esta pasando siempre pasa siempre ha pasado no no como ahora es que un producto nuevo pega un artista todo el mundo que gana ese producto nuevo entre un grupo entre ese grupo hay muchas cosas de ese grupo salen cuatro o trece se destacan mas se quedan y los otros desaparecen mira esto increíblemente para que todo lo que lo que doctor hay que estar mentalmente muy sano y tener una fuerza de voluntad enorme de que los comentarios a ti no te afecten y numero dos artista voy al baño vengo ahora si artista no te metas no te metas en deudas en muchas deudas tu que estas iniciando en la musica cuando tu pegas un disco llegan unos tipos dueños de unos dealers y unos joyeros y una baila y te ponen todo financian si te dan el break y asi mismo te quitan todo para atras no te metes en deuda por un tiempo por un año ponte tu falacia tu cosita o ven con un flow un flow de que indígena ven con algo para que no te involucre de corazón si eres inteligente porque tu pegada no estas asegurada no estas asegurada primero la estabilidad y digo esto y digo esto y digo esto en ausencia del bruto este que tenemos al lado porque doctor Nastra cuando vino el Yala perdón el Yala se pega viene el Yala bueno no le doy la mano a este ni muerto no se lavo la mano el líder hagan lo que ustedes quieran eh hagan lo que ustedes quieran eso no es limpio lo que están pasando es reporte a papá Dios hay que cancelarlo a todos espérate líder hay que estar hay que estar mentalmente mentalmente hay que estar mentalmente mentalmente bien puesto así bien ready de corazón coñazo coñazo yo la tengo la idea él siempre se la ha ido no me explican si voy a decir la cosa mentalmente que estas ready fue porque sabre viene una vuelta de que eh pegó el Yala todo el mundo Yala 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 vino Ángel Dior ciclón batatero ciclón batatero vino Ángel Dior babón y lo sube en tarima aquí en el estadio olímpico el mundo se acaba se vuelve todo el mundo loco se vira la torta la vaina y mucha gente de que el Yala apagó a Ángel Dior que me quita mi horita de que la vaina sea de que flow 28 apagó Ángel Dior no están entendiendo es como un juego de ajedrez que como que se están yendo así lo peor la reina no es como un movimiento de que estaba pegado la point poeta monkey black y estaban todos como bacanos aquí no aquí se está pegando uno y está desapareciendo los otros no sé si me entienden hay una cosa hay una cosa que no sé quién mencionó eso es aprender a capitalizar las pegadas lo que estos muchachos no están haciendo es capitalizándola pegan canciones y tú no lo ves haciendo los movimientos que son para su crecimiento como artista para la permanencia no solamente me pegué y agarré y empecé a cantar un discotequito y ya hasta que Dios pueda no 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 para permanecer o sea como yo puedo permanecer y crecer con quien tengo que grabar ahora mi próxima canción con quien la tengo que tirar en que canal tengo que salir que entrevista tengo que dar en que momento no debo 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 dar porque ya eso no depende del talento que tú tengas eso depende de las fichas que tú muevas el movimiento hoy en día es así Bad Bunny es un un artista que va a hacer un concierto y aunque él sea Bad Bunny olvídate que él siempre hace algo porque la gente sale a hablar de él el Alfa también lo hace el Alfa cuando hizo el concierto se dio lengua con esto por el concierto mira a lo nuevo y eso fue la noticia del concierto Bad Bunny vino aquí Bad Bunny vino aquí subió en el Dior y en el Dior fue una noticia Bad Bunny vino aquí y se subió en una vaina que le dio la vuelta al estadio y todo el mundo mirándolo wey Bad Bunny fue a otro lado y se besó con un hombre en otro sitio Bad Bunny fue a otro sitio y se puso una falda o sea lo que te quiero decir es que hay cosas que no dependen nada más de tu talento ahora mismo en la industria y eso es lo que ha hecho con artistas como el Alfa como Rochi se mantenga porque esto fue lo mismo que pasó en la pandemia yo no sé por qué te estás hablando así perdón perdón papi rompe en la pandemia se pegaron 700 carajitos ¿dónde están los otros? sacó la cabeza Yomel sacó la cabeza Rochi sacó la cabeza Cherry sacó la cabeza un coro pero hubo un grupo que pegaron canciones estoy de hecho tú me entiendes hubo un grupo de artistas que pegaron pero quizás no supieron mover las fichas que son y se quedaron ¿entendiste? Rochi capitalizó y capitalizaron muchos otros más entonces quizás lo que necesitan es capitalizar la pegada que tienen la vuelta es doctor que lo que está pasando es que cuando tú sabes que tú te vas a pegar tú tienes que prepararte y hacer un plan de marketing antes de pegarte para cuando te llegue la pegada entonces poder romper y dar los pasos que son ¿tú sabes por qué? porque la pegada de ahora está muy efímera los temas se están pegando y están durando una semana pegados si tú no diste los pasos que ni tiene otro tiro en la recámara el mejor ejemplo el mejor ejemplo es la agonía ¿cómo que agonía? te voy a explicar algo te voy a explicar algo agonía te voy a explicar algo Brian agonía Brian agonía te voy a explicar algo mira en medio de una de una de las crisis más difíciles del en medio mira en medio de una de las crisis más difíciles de nosotros vida real del grupo del proyecto vida real que a mí hasta me sacaron del grupo ¿tú lo sabes? ¿vida real es el nombre de un grupo? no que de verdad trágica en medio de una de las crisis más difíciles de nosotros que a mí hasta me sacaron del grupo ustedes lo saben a este se le ocurrió la brillante idea de hacer lo que hicimos ayer yo me salí yo me salí de esa trampa del grupo eso fue una locura o sea él pudo capitalizar la terapia del grupo la terapia del grupo él pudo capitalizar una situación difícil de nosotros entonces eso hacen los talentos el que tener cabeza de capitalizar lo que te pasa ¿qué pasó con ¿qué ha pasado con Angel Diolo? es una mezcla de suerte y de maneros Timigón está súper pegado pero no es no es pegada es capitalizarla ¿cómo? vamos a crear ideas por eso el alfa ofreció lo de los 50 mil dólares por eso estamos hablando hoy del alfa este que le dijo lo chivas maestra y le dijo a eso para que tú salen el de peluña porque el alfa es una mente maestra el alfa por eso estamos hablando de él yo creo que hay algo doctor Natra y eso tienen que desarrollarlo los artistas y voy a hablar ahí de Marvy del proyecto Marvy atención líder estoy creyendo mis oraciones para que sigan hablando sigan hablando yo entiendo que los artistas tienen que desarrollar una personalidad llévasse un bloque llévasse una reflexión en torno a Rochi que están diciendo que Rochi no es el mismo el talento de Rochi se quedó preso que esto y que lo otro Rochi tiene dos extraes en la cotilla señores Rochi no aguanta dos extraes en el canal no de otro problema ah problema ya personal si que tiene que hacer cambia el entorno y derecho lo ha ido cambiando si no cambia si no cambia mira Omega Omega cambió a la mala señores yo si no habla de ese tema yo si he hablado de eso muchísimo entonces pase lo que pase un artista como Rochi voy a voy a prender el switch dale en la raja lápiz consciente lápiz que yo apago y prendo el switch cuando yo quiera con él conté esto 20 años después él no quiere que tú hable de él tú hablas porque tú quieres espérate el lambón el lambón del diablo espérate el lambón del diablo rico sin tener que venir aquí si es verdad sin usar tu plataforma si es verdad muy si la necesita rico millonario si la necesita y al final tú haces todo lo que le haces vendiendo platos del día el lápiz el lápiz hacía vena de bebida tú sacaste vena de bebida el lápiz hacía ropa tú vendías ropa al final tú no una copia del lápiz siga hablando pero exitosa oye lápiz 20 años después estamos hablando de él sí don miguelo antoni santo secreto con toito don omar no me entiende pero son artistas que desarrollaron personalidades sí personalidades definidas sí artista que cuando hablan la gente lo escucha sujeto sí exitoso el mejor supo de moverse de la música para el contenido el mejor y qué hace él no tiene el estrés de joder y que de pegadico ni da y te llene no no y te llene todos los fines de semana lleno entonces para mí es cuando estos artistas aquí no tienen una personalidad definida sí es difícil que habla y la gente no le importa lo que dijo ese artista no le importa a la gente lo que dice ese artista hay problemas entonces ahí fue ahí fue donde donde rogi se aventajó que rogi qué pasó implantó su personalidad qué pasó con mamá el vestido de blanco el vestido de blanco en un momento tú lo entrevistaba mira la luz está todo bien el agua está todo bien y está todo bien no definían una personalidad todo bien está todo bien todo no puede estar bien eso es así tú entrevistas a una gente y tú te le aburre al lado no es que la controversia es que tiene que ser algo controversial algo viral pero que tú te sientes señores y tú digas eso sí esto sí la gente la gente hay que capitalizarlo hay poco yo no sé pero hay que capitalizarlo yo siento que el mismo Ángel Dior pudo haberle sacado más provecho a su participación con Bad Bunny como con qué él no es tan cibernético porque si tú te fijas la participación de Bad él no tiene ni la foto en su muro es lo que te dice ya me está entendiendo ya me está entendiendo yo entré a su Instagram el día que estaba aquí y no vi nada yo cojo dos fotos yo hubiese explotado ese Instagram yo cojo dos fotos para todos los periódicos y para todos los pero para eso tú tienes que tener un equipo más duro eso es manejo porque tú sabes por qué relaciones públicas porque pasó algo con Ángel Dior da pena decirlo pero pasó algo con Ángel Dior tuvo que venir Bad Bunny a dársela a Ángel Dior para que los popis y una parte de la sociedad se la den doctor Natra hay un tema ¿por qué? hay un maldito tema cuéntame ay papá se paró en 30 yo no entiendo te digo algo entre nosotros entre nosotros el público popi hay una diferencia de clases sociales aquí señores República Dominicana no es un país racista es clasista los popis los llamados popis cuando tuvo un party de un popis esa gente se goza andó a un atras lo desboda va al diablo quien y brincan y nunca le dan la espalda al artista ay es verdad nunca los popis nunca le han dado la espalda a un artista se suben a tarima brincan al contrario de nosotros entonces nosotros los guaguaguas los realengos nosotros con esos polochés blueberry falsificados es verdad y cadena con baño de oro es verdad dándole party con esos vape en la mano privando más mierda de la mierda ya no me cayó la boca es verdad tienen razón yo no sé cómo ustedes aguantan eso es verdad di que dando de party vaya cuando la artista va a ser de paso ustedes doctor Natra y tú pásenme algo semanal de los party porque si no me mencionan a mí en los party no se les da a los party y la gente el público te odia el público te odia en tu propio canal tú pierdes la encuesta hermano revícese si es verdad tú tienes más hay 40 mil ahora conectados es por nosotros no es por ti si es verdad tú vienes diario vamos a hacer un programa tú vienes diario hágalo móntenle el programa vamos a poner emisoras que te vamos a romper móntenlo tú no gustas mi hermano tú no tienes disciplina tú no votas tú vienes diario tú no tienes disciplina tú vienes diario yo te hice gente es el asesor político yo te hice gente es el asesor político que busca las putas votos nosotros es una pasola a mi casa es una pasola sin a los putas tú te mueres vas a seguir muertecito vas a seguir la padre y madre tú nunca has hecho nada gratis de padre y madre desde que no te dé los números para que lo sepa hay que hablar de ti porque la gente lo quiere la gente te odia te ganó el doctor si hay dos nombres que se tachan en la vida de este alfa y alofo que se muerde de hambre que tú sabes que la gente te odia te muere de hambre te odia ese es tu condena maldito mono San Pedro San Pedro dime dale la oración ustedes saben que yo soy un hombre y el creyente a Dios creo en Dios porque gracias a él respiramos gracias a él comemos vemos hacemos de todo gracias a él pero San Pedro yo tengo el valor de decir las cosas como son San Pedro yo quiero hablar con Jesús yo quiero que tú me des la oportunidad de yo darle una queja al señor al señor y no de los cielos al señor Jesucristo porque yo sé que tú eres culpable de todo lo que pasando ¿por qué lo que tú quieres? quiero quiero en la 30 de mayo quiero morirme aunque sea por los días y que Jesucristo me haga una entrevista para yo decirle como dice esta oración vamos a orar por San Pedro no yo voy a participar en esa vamos a orar por San Pedro no 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 amén que papá Dios lo tiene que votar amén parece que Jesús está de vacaciones amén que no se ha dado cuenta de todos los choques que Honguito ha hecho en verdad amén estoy muy quillado amén con Dios amén con Guito pegado amén Martiano Murio amén está de vacaciones amén el señor en verdad amén si sigue pegado amén voy a renunciar voy a renunciar señores en breve el ganador del iPhone en nuestras redes sociales dale a me gusta y comenta esto es lo Fox Radio Show vamos ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver